...llama la atención que en una superficie como la de Cuenca... ...exista una iglesia en cada esquina... ...y todas rivalizan en espectacularidad... ...la que más atrae a los turistas es la catedral ortodoxa... ...de Alexander Nevsky... ...construida para celebrar una victoria rusa contra los turcos... ...enorme y suntuosa... ...la iglesia se levantó en la colina de Tompea... ...en 1900 cuando Estonia formaba parte del imperio ruso zarista... ...esta catedral fue edificada por los rusos... ...en este promontorio que es el más alto de la ciudad... ...para que se viera desde el mar... ...la leyenda Estonia dice que Cálef, su héroe nacional... ...está enterrado aquí... ...y con cierta ironía... ...te cuentan que esta catedral tiene continuas reparaciones y grietas... ...porque Cálef no está contento... ...con el edificio que le han puesto encima... ...con lo cual se revuelve en su tumba... ...la catedral se levantó en honor de Alexander Nevsky... ...príncipe ruso y héroe legendario... ...por sus victorias sobre teutones... ...suecos y lituanos... ...y convertido en santo de la iglesia ortodoxa... ...que si se acuerdan del tostón de las clases de historia... ...después de la gimnasia... ...es esa que se separó de la católica... ...tras el cisma de Oriente y Occidente... ...por dentro la catedral es hermosísima... ...merece la pena contemplar la iconografía rusa... ...y si tiene la suerte de asistir a la misa... ...tenga en cuenta que el idioma de la liturgia... ...no es el latín sino el griego... ...un ejemplo de la rivalidad entre nobles y mercaderes... ...se muestra en el símbolo de poder que ha representado la iglesia... ...si la catedral rusa se levanta en la ciudad alta... ...la de San Olav, en la parte baja... ...quiso competir mirando a las alturas... ...pues esta torre llegó a medir 159 metros... ...que ahora parece una tontería... ...pero en la edad media llegó a ser... ...la torre más alta del mundo... ...ahora sin embargo mide 124... ...y no porque haya menguado de la vejez... ...sino porque le han ido cayendo sucesivos rayos... ...que le han destruido... ...ay... ...mira qué oportuno... ...ay qué visto eran estos medievales... ...ay... ...ay... ...y como en 400 años ya han caído 8 rayos... ...yo me he quitado todo lo metálico... ...a ver si me va a partir uno... ...aunque más que un rayo lo que me va a partir la columna... ...son los escalones... ...ay... ...ya queda poco Rosario, ánimo, vamos... ...por dentro no es tan rica... ...pero su mirador... ...situado a 62 metros de altura... ...le permitirá ver toda la ciudad antigua...